Hoy vamos a hacer una gelatina. Es con leche de esta, leche carnésula, leche evaporada. Lo pueden utilizar de la marca que quieran. Vamos a poner, la leche está caliente. Le puse un minuto en el micro. Entonces, a esta gelatina, se la voy a poner así. La tengo que disolver. Esta gelatina cuaja más rápido que la de agua. También pueden utilizar la batidora para batir más rápido. La batidora para batir más rápido. La batidora para batir más rápido. Sí, hace poco había hecho una y era de uva. También de la marca pronto. Pero ahora se con piña. Le vamos a poner 300 mililitros de agua. Es agua al tiempo. Y yo le voy a poner más. Puede ser entera, picada, como ustedes quieran. Esta gelatina queda muy rica. También la pueden acompañar con fruta. También la pueden poner. Vamos, dejamos que se enfríe y luego la meten en el refrigerador. Porque si la meten caliente, se les puede echar a perder. Bueno, pues nos vemos para la próxima. Los invito a suscribirse, a dejarme un like y compartan el video. Bye. Muchas gracias por ver. Y miren cómo quedó. Y miren cómo quedó. Quedó muy bien. Tardó cuatro horas en estar. Quedó muy, muy bien. Gracias por ver.